El reporte de tránsito nacional para esta semana indica que en el 93% de los municipios del país no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito, pero que en el resto ocurrieron 788 colisiones, en el que resultaron 12 personas fallecidas y 33 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 5 las personas fallecidas, los afectados 6 conductores, 4 pasajeros y 2 peatones. Adjuntó que se impartieron seminarios de educación vial a 4.461 personas, en el que sobresalen miembros de la comunidad educativa y conductores particulares. Miembros de la comunidad educativa, conductores particulares, aspirantes a nuevos títulos y a agregar categorías, personas de reeducación vial y conductores de mototaxis. Asimismo, la titular de tránsito brindó algunas recomendaciones para salvar las vidas. Respeten los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo, frenos, llantas, tricos, luces y pidevías. Utilice los dispositivos de seguridad, triángulos, conos y cintas reflectantes. Recuerde, la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Con imágenes de Justin Morales en Crónica TN8, Selena Cruz.